Muy buenas, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy voy a enseñar una forma muy fácil de doblar este tipo de sábanas bajera ajustable que suele tener las esquinas un poco redonditas y normalmente no terminamos de saber cómo doblarla bien para que no nos queden colgonas o feas al ponerla una encima de otra al guardarla. Lo habitual es doblarla de esta forma que juntamos las esquinas estas redondas. Les damos un poquillo de forma así más o menos como podemos y listo, la verdad es que queda bastante sueltecilla, no me gusta. Así que os voy a enseñar una forma muy fácil y que queda bastante más estético. Entonces tengo aquí la sábana estirada con las dos esquinas por un lado, otras dos esquinas al otro lado y lo que vamos a hacer es juntar esta esquina metiendo la mano por dentro y la juntamos con la otra esquina del otro lado completamente. Como veis la giro metiendo la mano y esa esquina entra dentro de la otra. De esta forma pues ya nos queda el lado menos redondo, se nos va a formar un poquito más de pico. Entonces vamos a girarla y la estiramos sobre alguna superficie. Nos va a quedar de esta forma. Y ahora va a ser mucho más fácil de manejar. Así que simplemente la doblamos por un lado, volvemos a doblar y la tenemos ya a lo largo. Vamos a girar un par de veces más. Y listo, así de fácil. Ya la tenemos mucho mejor doblada que como viene siendo habitual. Y a la hora de guardarla queda muchísimo más estética. Así que listo, si os ha gustado, dadle a like, suscribiros si no lo habéis hecho y nos veremos en el próximo vídeo. ¡Gracias!